Dios Dios Haga mi vida independiente Si mi sabón Que no significa Mi tengo tra Mi tengo va Mi tengo stop de envidiar Si no me guía También me está mal Parar Mi tengo plantas Embracos mi mes Mi tengo resolver problemas Mi tengo va Mi nivel de vida Mi por despedir Dios Dúnamme un buen ortografía Más que vi mi idioma Más mejor Mi tengo tra Mi tengo va Mi tengo si acopera Si no mañana Da nos turda mal parar Dios Dúnamme un forza Pa' mi viva Dios Dúnamme un forza Pa' mi tra Trajando duro Mi porro Mi porro Grajopi Yudando mi país Per progresar Dios Haga mi vida independiente Si mi sabón Que no significa Mi tengo que Mi tengo tra Mi tengo va Mi tengo stop de envidiar Si no mañana También me está mal parar Mi tengo plantas Tanta sembracos mi mes Mi tengo que resolver problemas Mi tengo va Mi nivel de vida Mi por despedir Dios Dúnamme un buen Portografía Más que vi mi idioma Más mejor Mi tengo tra Mi tengo va Mi tengo si acopera Si no mañana Tan ostur Tan mal parar Tal vez ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.